¿Qué me queda? Ah, sí. Bien, entonces, si yo aumento la presión a una fuerza mayor, una presión mayor que la presión sanguínea, las arterias se van a cerrar y la sangre no va a pasar. Bien, en el momento en que yo disminuya la presión, la sangre va a empezar a pasar y voy a poder escuchar ese paso del fluido sanguíneo, como cuando dejo que sacara de aquí. Y entonces voy a escuchar ese sonido y voy a fijarme en qué valor de presión. Esa es la presión sistólica, la presión B, compresión, que es la presión con la que sale la sangre cuando el corazón se contrae. Obviamente la presión va disminuyendo y necesitamos saber cuál es la presión mínima, la presión diastólica. Bien, cuando se abre completamente. Uno lo que escucha es un cambio en el tono como cuando modifico nuevamente la boca en el rojo. Entonces, aprovecho ese fenómeno, el cual fue descubierto por Bernoulli, otro italiano, que depende del diámetro o el cambio de área, del área a la cual pasan los fluidos. Entonces, básicamente lo que haría yo sería poner el estetoscopio para poder escuchar ese paso. Si intento escucharlo así a oído, yo escucho nada. Si nada más escucho, ya decíblele, ya decíblele. Pero yo lo escucharía sin empezar a quejar a su compañero. Entonces, voy a empezar a editar. Voy a empezar a editar. Voy a empezar a editar. Es un adulto sano perfectamente. 120, 80. Ahora, lo mejor es que en este caso el paciente es bastante fácil. Es un compañero. A veces son impacientes. La persona esté sentada y en reposo. De preferencia, el brazo también es en reposo y en posición horizontal. Porque, de hecho, ahorita no lo hice de la manera más apropiada porque la idea era que lo dieran en general. El hecho de que el brazo esté en posición vertical hace que, como vimos en el caso del tonel de Pascal, hay una presión que la columna de piquio ejerce. Si lo ponemos horizontal, de hecho se pone así. Disminuimos ese efecto de presión y se logra una lectura más precisa. Aún se pueden tener lecturas aproximadas. Y por eso es que incluso hasta se han puesto en práctica algunos instrumentos en supermercados y tipos de lugares donde uno llega, se para y pone ahí una moneda y de esa manera el objetivo mide la presión. Bueno. Ese es uno de los usos que tiene el entender esto. Relacionado con el comportamiento de los sistemas de la oposición. Y esto depende de cada organismo. Depende de cada especie de organismo. En una misma especie estos valores de presión, de presión sanguínea, son similares. Aunque hay pequeñas variantes en función de la edad, del peso, básicamente. No hay diferencias de sexo, de religión, de iglesia política o ideológica o de tipo de fútbol al general. En general, ahí encontramos diferencias. Bueno. Bueno. Ahora, hay otro. Mencionábamos que el efecto que se presenta aquí fue descubierto por Bernoulli. 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 Y es el mismo principio que es la aceleración de los fluidos cuando cambia. En realidad, el área o la superficie a través de la cual se están moviendo, tiene otras consecuencias geológicas. Que luego los humanos las hemos entendido y las hemos utilizado para hacer desarrollos fenómenos. Uno de los más antiguos principios, uno de los fenómenos en los cuales se aplica este principio, es el de el vuelo de los organismos. El de los organismos. ¿Cómo se hacen los organismos para volar? ¿Qué organismos vuelan? Las aves. Las aves. Ya sabemos que las aves. ¿Pero cuáles son las que vuelan? Las aves. Es por ejemplo. Las aves. Los pájaros. Áviles. ¿Por qué pueden volar las aves? ¿Por qué pueden volar las aves? necesitan algo que las empuje para arriba. Necesitaríamos algo que empuje de abajo hacia arriba para que se oponga a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que un ave o cómo ¿cómo se trata de una revuelta? ¿Cómo se trata de una revuelta? ¿Qué necesita hacer? ¿Por qué puede volar? ¿Cuál es la fuerza que lo impulsa? ¿Dónde está la fuerza? El movimiento de sus alas. El movimiento de las alas. Entonces, como lo intentaron hacer, incluso parece que era... Uno ve hoy en día las filmaciones de principios del siglo XX, finales del siglo XVIII, y parece broma, ¿no? Están haciendo así. Se ponían alas y las hacían así. Hay un pequeño problema al ponerse nada más las alas y hacerle así. ¿Qué estoy haciendo? Aparte de hacerme tonto. Pues, si bien ejerzo una fuerza inicialmente contra el aire que está debajo de mi mano, lo cual implica, es una fuerza sobre un área, entonces una presión, en el momento que la levanto, ¿qué sucede? Pues, es la misma, además, sumada a la fuerza de gravedad. Dice que en lugar de subir, más bien voy a ir bajando más. Entonces, ¿cómo funcionan las aves? ¿Cómo funcionan las aves? Para poder realmente elevarse en vuelo. Hay dos. Es el mismo principio, pero vamos a decir, utilizado de manera un poco diferente. Es por eso que ha sido tan difícil, o fue tan difícil, poder crear los primeros instrumentos que volaran hechos por los humanos. Porque si uno revisa la anatomía de las alas de las aves, desde la estructura ósea hasta la estructura superficial, no es nada simple. Es muy complejo. Quizá eso en gran medida sea porque también las aves aparecieron en la evolución biológica hace unos, ¿qué será? 70 millones de años más o menos. Casi al final de la era de los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron hace 70 millones de años gracias al mediante de Chico López. ¿Por qué digo gracias? Porque si hubiera dinosaurio no estaría usted aquí. Tendríamos a Velocirazos tomando clase junto con datos y otros. ¿Qué característica tienen las aves que ya se observa en algunos dinosaurios jardíos? Número uno, las plumas. ¿Qué permiten las plumas? La forma en la que están empalmadas permite que como si fueran válvulas permiten el paso del aire en un sentido cuando el ala asciende mientras que cuando desciende esas válvulas se cierran impidiendo el paso del aire. entonces la fuerza se mantiene al cerrar las aves la fuerza en la superficie inferior. Cuando el ala asciende las plumas se separan y entonces permiten el paso del aire lo que disminuye la presión y por lo tanto la fuerza sobre la superficie es menor que la fuerza en el sentido opuesto. Ese es uno. Otro es la anatomía de la estructura ósea y de hecho todavía lo tenemos en los mamíferos por ejemplo tengamos esta capacidad de torsión permite que además de que tenga la posibilidad de separar las alas digo las plumas de las alas puedo cambiar el ángulo en el cual se vamos a decir en la aerodámica se llama el ángulo de ataque el ángulo en el cual el ala la superficie del ala presiona sobre la columna de aire así le vamos a la columna de aire como si fuera un foro ya no foro ¿qué sucede si yo mantengo la mano totalmente horizontal? ¿qué sucede con el aire? cuando la comparo si inclino un poco si roto un poco en el hombro la estructura ósea ¿qué sucede con el área? se reduce aunque el área de la palma sigue siendo la misma el área respecto a la columna vertical perpendicular es menor es esta cuando está completamente horizontal cuando la inclino se reduce mientras más la reduzca mientras más la recline más se reduce el área al reducirse el área entonces es menor la fuerza que se opone al descenso en realidad este movimiento funciona mejor si lo abarres lo que me interesa es poder aumentar la fuerza hacia abajo y disminuir hacia arriba entonces las alas de las aves funcionan de esta manera descienden vamos a decir perpendiculares la superficie del área es perpendicular cuando desciende y cuando asciende se inclina ligeramente además de que se abren las plumas de modo que disminuye todavía más el área entonces el movimiento es este hacer un dispositivo mecánico que tenga esto pues necesitaríamos quizá unos 60 millones de años de evolución la biología nos ganó sin embargo en los últimos 30 años menos en los últimos 20 años ya se han logrado hacer algunos dispositivos mecánicos que no se rompan a la primera se ha intentado muchas veces que imitan mejor el movimiento de las aves es aquí donde juntamos dos áreas de conocimiento por un lado la biología mediante la física y la ingeniería y damos lugar a una nueva rama que le llamamos la biomimética en realidad lo que hemos hecho los humanos es al entender mejor la física del comportamiento de los seres vivos podemos imitarla mejor ¿bien? entonces en cuanto a la el principio físico fundamental es el principio de Bernoulli además hay otro factor las plumas no son planas la estructura del ala muy plano aún de las aves la estructura o la forma del ala es más o menos esta ¿bien? ¿dónde por cierto aquí está la estructura ósea? digamos que el número de las aves va aquí luego hay un codo ¿les gustan comer las alitas de pollo? hay un codo luego están la 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 ulna y el el radio que en la anatomía humana le llamamos el radio y el cúbito el cúbito el cúbito de la anatomía animal se llama ulna luego tenemos la muñeca y luego las falangas las cuales están por supuesto muy reducidas porque las fueron seleccionadas en la evolución teológica no las aves que tuvieran mejores garras aunque las primeras aves tenían garras se pudieran trepar en los árboles no las que tenían las alas para el vuelo más eficientes ahora ¿dónde está el principio de Bernoulli? el otro principio que regula la fluidez de los gases en este caso porque las aves se desplazan por el aire ¿bien? aquí tengo esta superficie ¿bien? mire de aquí a acá ¿cuánto mire? x1 mientras que tengo acá esta otra superficie esta es x2 ¿cómo es x2 respecto a x1 mayor que yo? la superficie superior es mayor que la superficie inferior ¿qué es lo que? aquí lo que sucede es como lo que pasa cuando el aire sale a través del globo y la boca está estrecha pasa el aire más rápido por aquí abajo que por acá arriba aquí la velocidad del aire la velocidad 1 y acá es la velocidad 2 la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2 dado que la velocidad es proporcional a la aceleración porque el aire está siendo acelerado la aceleración 1 es mayor que la aceleración 2 por lo tanto la fuerza de aquí abajo la fuerza 1 es mayor que la fuerza arriba de la fuerza 2 ¿qué sucede entonces? si la fuerza aquí abajo es más grande de aquí arriba ¿qué sucede con eso? va para arriba se mueve para allá ahora dije una verdad a medias las aves se mueven por el aire ¿si? ¿es una verdad absoluta? ¿o es una verdad a medias? ¿por qué a medias? es una verdad parcial ¿por qué? no me den el avión si está ahí que ya estamos viendo fenómenos aerodinámicos no me den el avión tampoco me den el ave ¿por qué? es una verdad parcial lo que mencioné de que las aves se mueven con el aire han ido al zoológico no es que no recuerdo si en México hay no me acuerdo creo que no los he visto en otros zoológicos pero si a lo mejor si los han visto en la miscelánea de aquí afuera si, si los han visto ¿no? bueno a lo mejor les he visto en los rancitos y por si no se han fijado a nosotros yo prefiero a los pingüinos los pingüinos son aves que no vuelan que hacen nada ¿qué hace un pingüino? nada si, nada nada ¿cómo nada? es decir se desplazan por el agua exactamente el mismo principio las alas de las aves ya sean para el vuelo en el aire o para el vuelo en el agua realmente vuelan por el agua es exactamente el mismo principio que el de las aletas de los peces lo cual nos confirma que líquidos y gases se comportan de manera similar y ambos fenómenos la fluidez de los gases y en los líquidos el fenómeno de 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 nos nos ayuda a entender ambos fenómenos la el nado en los peces y el vuelo en las aves el nado en las aves como los pingüinos y ¿será también el vuelo en los peces? sí los peces voladores suenan así como a nombre de escuadrón de combate los peces voladores es fabuloso verlos en el mar es iluminado al cabo se ve como este ha sido cuando hemos ido a ido a bucear van junto a las lanchas y le pensan y vuelven a caer al lado van como los delfines y llenan las lanchas no se puede bien pero se puede no se puede observar